Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibirles aquí en este gran salón del Teatro Nacional. Y justamente, bueno, pues con un tema tan apasionante y que nos vincula a todos de una u otra forma, las neurociencias aplicadas a la educación y a la innovación. Gracias por esta gran concurrencia. Gracias por hacer de esta estadía, de nuestro queridísimo Facundo Manes, pues una experiencia inolvidable. Y qué bueno que nos reunamos en torno a este tema. Como muchos de ustedes saben, pues este año 2019 justamente ha sido dedicado enteramente a la innovación y a la competitividad. Y todos en República Dominicana, pues tenemos que hacer mucho esfuerzo para generar un futuro donde nadie se quede atrás. Y para ello, la innovación es un medio capaz de traccionar el crecimiento económico, generar riqueza y potenciar el desarrollo humano. No se puede confundir, por supuesto, la creatividad con la innovación. Y ambas están aquí en nuestro cerebro, lo que hoy vamos a ver y vamos a seguir estudiando a través de estas lecturas de Facundo Manes. La primera, la creatividad, pues es la acción de generar ideas. La segunda, la innovación, es la aplicación de dichas ideas en un espacio, en una organización, en un contexto, en un conglomerado. Como ha dicho William Coyne, la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso. Cuando hablamos de innovación, entonces hablamos de aprendizaje compartido, de aprender y de enseñar haciendo y mejorando continuamente. Por eso, si queremos innovar, tenemos que aprender juntos, tenemos que conectarnos en nuestros diálogos, ser creativos y hacer realidad proyectos que constituyan una verdadera red que conecte todas las áreas. Género, tecnologías, salud, educación, productividad, economía, en fin. Y ese es un objetivo muy ambicioso. Pero la buena noticia es que nos requiere más que dos cosas. Buena voluntad y vocación. Vocación de servicio en favor de los más desfavorecidos para hacerlo entonces una realidad. No hay dudas de que esa voluntad comienza en nuestro cerebro y que se fortalece con la educación que recibimos. Por eso, desde que escuché por primera vez a nuestro conferencista invitado, quedé fascinada. Porque él habla con tanta pasión de las neurociencias y lo hace de una manera tan llana, tan clara, tan entendible. Y habla también de ese fascinante órgano, inexplorado, poco conocido, pero que es el órgano realmente de nuestro cuerpo y de nuestra vida en sociedad, el cerebro. Habla de ese universo de conexiones que nos hace ser quienes somos, de nuestras experiencias. Nos ayuda a entender también nuestras emociones, nuestras pasiones. Por qué actuamos como actuamos, sentimos como sentimos. Y por qué también soñamos y tenemos esperanzas. Y lo hace todo eso, entonces, vinculado a la generación y a la transformación social. Generación de nuevas ideas, transformación de comportamientos, de conductas, de experiencias. Eso me atrajo mucho de Facundo Mánez y he conectado con cada una de sus conferencias, o por lo menos con la mayoría, con artículos, con entrevistas, porque habla del presente y del futuro de la humanidad. Y nos invita a invertir en la guerrante riqueza que tiene un país. Sobre todo un país como el nuestro. Islam es el cerebro de nuestra vida. Mi identificación con sus ideas se hizo más fuerte en la medida en que leía sobre su apuesta también al trabajo en equipo, a las conexiones neuroemocionales que se dan entre los miembros de una misma institución. El efecto también estudiado de los beneficios de una dirección femenina de equipo. Y todo eso, pues también sin dejar de lado la ética en las neurociencias y la bioética. Facundo Mánez, nuestro valiente invitado, nos está enseñando a ver el futuro, no al pasado. Y es por eso que lo hemos traído aquí, a la República Dominicana. Porque somos un país como una sociedad mayoritariamente joven que espera y exige, además, que tengamos cambios sociales inmediatos. He dicho que Facundo Mánez es valiente y lo digo por una razón. Facundo Mánez es un chico de Salto. Salto es la ciudad donde nacimos. Y me llamó mucho, me atrajo el tema, el nombre de su ciudad, porque creo que también es un hombre que ha dado grandes saltos. Y está haciendo que la humanidad de saltos encantados en esta generación. Enfrentándose también a muchos obstáculos y reivindicando el valor de la vivación en todo el mundo. Hoy nos vamos a deletar con esta conferencia, neurociencia y educación, que es importante para la aprendizaje. Porque la ciencia nos está aceptando cada vez más a entender cómo funciona el cerebro humano. ¿Y qué debe hacer el sector educativo para que nuestros niños y nuestras niñas, que son los que construirán en el mundo futuro, puedan aprender más y mejor? La sociedad en la sociedad en la que vivimos es un reflejo de nuestras aulas, de nuestros educadores. La neurociencia nos ha confirmado que la clave de una mejor educación está en el cerebro. Y que las capacidades cognitivas deben de ser desarrolladas desde la primera infancia. Hoy en día tenemos la oportunidad de incrementar y de incrementar un nuevo acercamiento de educación basado justamente en el conocimiento científico. Potenciar entonces ese aprendizaje en las aulas comienza por el cerebro, como dice Facundo, en esa masa de un kilo y medio de cerebro de una persona están los ojos, los sueños, las ambiciones, las frustraciones de ese estómago. Entonces, entenderlo, entenderlo, aprenderlo, saber transformarlo, pues es la mejor forma de construir mejores seres humanos y aprender a sacar lo mejor de cada uno. Por eso, no es casualidad que este saludo esté también repleto de maestros, de profesores, de personas que están vinculadas o interesadas a la educación. Todos estamos preocupados por el futuro de nuestra nación y sabemos que el país que queremos se hace realidad no solo desde las aulas, sino desde el cerebro y el corazón de cada habitante de este país. Agradezco a mi queridísimo amigo Facundo Vález, su gentileza al aceptar nuestra invitación con tanto entusiasmo y con la alegría y la motivación que nos da la presentación. Estoy segura que el país, pues le va a devolver el cariño y la socialidad hoy y mañana, pues aprendiendo también del tema que es la pasión, que es la revolucionaria. Hagamos que el conocimiento, mis queridos amigos y amigas, que el conocimiento y la innovación sean la gran apuesta de América Latina y del Caribe para el siglo XXI, para acabar con la miseria, con la pobreza, con la exclusión. Necesitamos entonces hacer realidad un nuevo paradigma en educación de la mano de la neurociencia. Como dice Facundo, solo el conocimiento nos permite anticipar crisis, reducir brechas sociales y económicas, aprovechar las oportunidades y agregar valor a los que producimos. El saber es la mayor riqueza del país y para aprovecharlo tenemos que impulsar en los ciudadanos la capacidad de innovar y presentar soluciones pertinentes y viables a las problemáticas que enfrentamos. Sin más, pues les dejo con nuestro queridísimo conferencista a tomarles a que le damos una cordialísima bienvenida, un buen riquísimo aplauso y un buen riquísimo aplauso. Gracias.